... Amigos, amigas, un saludito, sean bienvenidos a una nueva edición... ...una nueva entrega de nuestro gazpachito de verano... ...seguimos avanzando en el mes de septiembre... ...ya saben, se nos escapa este veranito de las manos... ...pero cómo lo hemos disfrutado, cómo lo hemos vivido a lo grande... ...eso sí, ya saben ustedes, con un poquito de calor... ...porque, bueno, Lorenzo se ha colado tres pueblos... ...que hemos tenido dos o tres semanitas de auténtico calor... ...pero nosotros hemos intentado a través de la pequeña pantalla... ...pues, refrescarles a todos ustedes un poquito... ...y qué mejor forma que recorriendo nuestra provincia de punta a punta... ...hemos estado en piscinas, playas, conociendo rincones de nuestra ciudad... ...hablando con muchísimos amigos y amigas... ...y conociendo también puntos importantísimos... ...no sólo de Jerez, también de fuera de nuestras fronteras... ...pero en esta ocasión vamos a arrancar desde Jerez... ...y hay algo más jerezano que la calle Algarve... ...y hay algo donde podamos encontrar más historia... ...un lugar donde podamos encontrar más historia que aquí... ...en libros Algarve, Algarve libros... ...historia de Jerez, pura y dura... ...una auténtica biblioteca... ...la que nos ofrece Margarita... ...Margarita, buenos días... ...Hola, buenos días... ...bueno, porque si queremos conocer cosas de Jerez... ...investigar, averiguar... ...evidentemente están los archivos municipales... ...y demás de la ciudad... ...pero hay mucho escrito sobre Jerez... ...y eso está aquí en Algarve libros... ...sí, yo procuro tener casi todos los títulos que... ...que se han publicado, porque como llevo poquito tiempo... ...pues intento traerlos y que cada vez sea más... ...más amplia la oferta de... ...tanto de literatura como de textos académicos locales... ...porque Jerez da mucho de sí... ...sí, además afortunadamente... ...hay muchos escritos sobre ellos entonces pues... ...y que se siguen escribiendo... ...así que yo siempre procuro que... ...eso siempre tiene que estar completo... ...esa parte, igual de otras cosas no... ...yo sé, de las novedades así... ...bestsellers, no sé qué... ...me da un poco más igual, ¿no?... ...pero sí quiero que de Jerez esté todo aquí. Normalmente, los autores de estos libros... ...que ahora les vamos a presentar a alguno de ellos... ...pero, ¿son de aquí, nativos de aquí, naturales de Jerez? ...o son de aquí o son personas que llevan aquí viviendo mucho tiempo... ...hay personas que, en fin, que... ...o se casaron aquí hace mil, ¿no?... ...y demás, y al fin de cuentas otros Jerez a nomás, ¿no?... ...y que se han enamorado de la historia de la ciudad... ...o del arte, ¿no?... ...y al final acaban pues... ...haciendo estudios y escribiendo sobre ellos, ¿no?... ...que van ahondando sobre nuestra ciudad... ...para presentarnos en auténticos libros... ...bueno, infinidad de curiosidades. Sí, nos lo van descubriendo, además siempre hay muchos enfoques... ...igual que la otra semana hablamos de los crímenes, ¿no?... ...por ejemplo, ¿no?... ...luego también hay cosas pues, yo qué sé, de familias concretas, ¿no?... ...incluso de casas concretas... ...luego también de la sociedad, de otras épocas, ¿no?... ...y además muy variado, ¿no?... ...porque como decía, igual que también hay literatura... ...o sea, lo que es una novela en sí... ...también hay... ...estudios, por así decirlo, ¿no?... ...que sí, yo qué sé, de la muralla o del alcázar... ...o de las piezas del museo... ...cosas muy concretas, ¿no?... ...existe este libro que se llama... ...¿Cómo vestían los jerezanos en la Edad Media, ¿sabes? ...por ser más concreto que eso, o sea que... ...y ya éramos, entre comillas, señoritos, ¿no?... ...vistiendo... ...no, la verdad es que me gusta mucho porque eso es a través de los testamentos... ...como la gente legaba las cosas... ...pues a través de esos testamentos se puede saber lo que la gente se ponía, ¿no?... ...en las prendas cruzadas... ...y la verdad es que es muy curioso. Para vivir en Jerez, para querer nuestra ciudad... ...para amarla y sentirla hay que conocer sus raíces... ...y eso es lo que vamos a pretender... ...en los siguientes minutos con una oferta... ...que nos propone Margarita a continuación, ¿no?... ...has realizado creo una pequeña recolección... ...hoy precisamente... ...los cinco libros que presento son todos de Jerez... ...todos... ...así que... ...empiezo por uno bastante original... ...porque es como una especie de álbum de fotos, ¿no?... ...esto es la sociedad jerezana... ...vista por los fotógrafos del final del XIX... ...y principio del siglo XX... ...entonces, aparte también tienes eso, ¿no?... ...entonces te va explicando... ...y vas viendo... ...vamos ahí, abriéndola así... ...fotografía, te va explicando de quiénes son... ...entonces tenemos... ...hay algunas que las conocemos... ...porque son las típicas, ¿ves?, de las calles y demás... ...que se han ido publicando en el diario... ...eso es la guerra de África... ...la historia de... ...quizás más reciente de Jerez, ¿no?... ...en imágenes... ...sí, también fotografías... ...algunas son privadas... ...y otras también están en la biblioteca... ...en la parte de... ...de fotografías que tienen una gran selección... ...veis... ...de quienes nos visitaron en su día... ...exacto, ¿veis?, aquí en el Guadalete... ...pues tenía mucha vida, antes tenía mucha vida... ...ah, y ese Guadalete que estamos deseando es recuperarlo... ...los distintos cuarteles... ...me imagino que las bodegas, ¿no?... ...las bodegas también con un protagonismo muy... ...el planta de embotellado... ...y siempre te vas con la explicación al lado... ...entonces es muy interesante... ...veis... ...alguno incluso te ha pasado por aquí... ...y si ese era mi abuelo... ...sí, sí, sí, ¿no?... ...yo estoy buscando a ver si veo aquí a Juan José García Barba... ...a nuestro cámara... ...esto creo que es el casino... ...esto creo que es la... ...la caseta del, si no me equivoco, del casino... ...en la feria, si no me equivoco, ¿eh?... ...y se ve también la vestimenta, ¿no?... ...cómo eran esas personas realmente... ...mira, la... ...mira, parece, parece... ...los pasaderos del Titanic... ...se fue que era en la época... ...¿veis? ...bueno, pues no le vamos a mostrar más... ...porque lo que tienen que hacer ustedes... ...es venirse por aquí... ...y pillar este libro que lleva por título... ...Identidades... ...Identidades... ...sí, sí, sí... ...y como decía, te acercas mucho a esa sociedad... ...siempre, claro, lo más habitual es que sepamos... ...con lo que se perpetúa, ¿no?... ...pues a lo mejor de una sociedad burguesa o alta... ...porque a fin de cuentas son los que a lo mejor hacen fiestas o demás, ¿no?... ...pero gracias a los fotógrafos locales que iban por ahí haciendo fotos... ...y también se puede ver a esa población, digamos, ¿no?... ...de otro tipo de casas más humildes... ...y conocer realmente, digamos, todos los instrumentos de la sociedad de la época... ...muy interesante. ...eso, bueno, ya les digo, es intentar trasladarnos en el tiempo... ...a través de las imágenes, ¿eh?... ...súper, súper atractivo... ...y creo que puede ser digno de ocupar un lugar en nuestra biblioteca particular... ...yo creo que sí, que a cualquier jerezano le gustaría este libro. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas de Jerez. Sí, aquí, si lo reconocéis, tenemos el Palacio Villapanés... ...esta novela, es una novela muy cortita, como podéis ver... ...se llama El hombre que nos acompaña... ...cuando yo me la leí, a la mitad del libro, digo... ...pero el libro exactamente de quién va, ¿no?... ...hasta que me di cuenta que no, el libro va del barrio de San Miguel... ...el barrio de San Miguel es el protagonista... ...no ninguna de las personas que aparecen, ¿no?... ...son todos sus vecinos, o sea, son todos juntos... ...los que se habitan en el barrio de los años 50... ...es una maravilla, es muy cortita, como podéis ver... ...y se lee muy rápido y me traslado, porque yo soy... ...la verdad es que no conozco mucho fuera, o sea, aunque eso sea centro... ...fuera de las murallas, conozco muy poquito realmente... ...a ver, soy del centro a centro... ...y me ayudó mucho a acercarme a ese barrio de San Miguel, ¿no?... ...con, en fin, tan importante la ciudad realmente, ¿no?... ...y esos años 50, la verdad es que me gustó muchísimo. Obra de José Ruiz Mata. Sí, 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 sí. No es la primera, ni es la última. No, bueno, es muy prolífico, se escribiendo... ...de hecho, todas las que traigo aquí también es de él. ¡Qué maravilla! Bueno, pues aquí lo tienen ustedes, no tiene desperdicio... ...también para conocer, en este caso, esa plazuela... ...ese barrio tan flamenco de nuestra ciudad. Sí, 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 todo el barrio, y además una cosa que me llama mucha atención es la cercanía... ...que si no me equivoco sería a través de Ocadía de Hoy en Estancia Barrera... ...cadía con el Guadalete, porque ellos iban, o sea, y yo me acuerdo que me metí en Google Maps... ...digo, pero ¿cómo se va ahí andando? O sea, y estaba realmente cerca... ...o sea, a día de hoy tenemos edificios, ¿no?, pero antiguamente pues tenían otros caminos... ...y la verdad es que te ayuda mucho a hacerte la idea de cómo era el barrio en sí. Y discurren los años 50. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, todavía estábamos ahí levantándonos de la posguerra, ¿no? Era un poquito el empezar a sacar cabeza. Sí, es justo cuando pasa lo peor, que son los años 40, ¿no?, y luego ya los años 60... ...que realmente ya se ve como ya estamos cerca, ¿eh?, y los años 50 están ahí, ¿no? Es como el cambio de, ¿no? Bueno, seguimos, más cositas. Tengo que decir también que, como aquí ya sabes que hacemos rutas literarias... ...en vez de tener club de lectura tenemos rutas literarias, o sea, nos llevamos a los lectores fuera... ...pues vamos a hacer la ruta esta con Pepe Mata concretamente. Ay, qué bueno, qué bueno, ¿y eso para cuándo? Pero, pero, porque estoy de vacaciones ahora, pero ya cuando, ya por octubre creo yo que haremos esta ruta... ...por San Miguel con él, además. Bueno, pues a nuestro amigo José Ruiz Mata, enhorabuena porque sé que eres un jerezano de pro... ...pero además ahondando siempre, rebuscando siempre en nuestra ciudad para orgullo de todos nosotros, ¿no? Claro, sí, no, ha escrito cosas muy interesantes y edita cosas muy interesantes también. Sí, sí, más cositas. Las niñas del Altillo, esto es una, la historia novelada de la finca de recreo del Altillo... ...con sus últimas moradoras, que fueron las siete hermanas... ...parece un poco de miedo, tanto el título como la cuna, pero no lo es, tengo que decir que no es. Bueno, y la cuna tiene guasa, ¿no? Sí, la verdad es que ya va con el título, la gente dice, ¿pero esto qué es? Y yo no, no, es la historia novelada de la vida de ellas, ¿no? Y la verdad es que te traslada muy bien en el tiempo a esa época, ¿no? De esas fincas de recreo, ¿no? En fin, de cómo vivieron, porque está escrita por una de las sobrinas descendientes... ...entonces, pues, está escrita de primera mano, quiero decir, conocer de primera mano la historia. Y yo me la leí, me encantó, mi madre se la leyó porque mi madre la llegó a conocer, porque mi madre iba a misa al Altillo, que tiene su capilla allí. Entonces, ella me constató que eso era cierto, o sea, todo lo que tú has leído aquí es que era así, ¿no? Tal cual. Y hablando de la nobleza de Jerez, ¿no? Sí, claro, el bueno de sí, una burguesía alta, y además también me gustó mucho porque, primero, habla de, por ejemplo, muchas fiestas de disfraces que se hacían por aquí, por ejemplo, en el Palacio del Virre de la Serna, que ellas van a una fiesta... Bueno, así eran los carnavales antiguamente en Jerez. Sí, claro, entonces había muchas fiestas de disfraces, y también me gustó mucho porque hay un momento en el que una de ellas... O sea, fue perseguida por alguien, iba con su bicicleta, y me encantó que a través de las palabras vi la avenida Álvaro Domecq antes de los edificios, porque eran todas esas casas de recreo que había, y lo hace perfectamente Begoña, la escritora, te traslada completamente y ves, y entiendes muchos nombres de urbanizaciones de lo que es la avenida, porque había una finca, ya desaparecida, ¿no?, que se llamaba así, por ejemplo, y eso es muy interesante, sí. Muy bien, muy bien. Begoña García González Gordo, es la autora de este libro, Las niñas de el Altillo. Pero seguimos con más cositas de... ahora, de nuevo, José Ruiz Mata. Esta novela, además, en la época me encanta, en la casa de los Abad, tiene un paralelismo, ¿no?, tiene, en la época actual, alguien que se compra una casa en el caso histórico y empieza a investigar, entonces se traslada al Jerez Andalusí, que esa parte me encanta a mí, entonces va haciendo flashback entre la actualidad y ese Jerez Andalusí, ¿no? Como una persona, a hacer la investigación, me compro una casa, precisamente ayer me vino un señor que se compra una casa preguntándome, ¿cómo puedo saber yo de la casa?, en fin, y o sea, que a la gente le gusta investigar sobre ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, es real, o sea, que si yo lo vi aquí ayer y el libro va sobre eso, alguien que empieza a investigar a tirar del hilo para saber quién vivió allí antes y se remonta hasta la Edad Media Andalusí, ¿no?, y la verdad es que es muy interesante. Bueno, pues, otra oferta, ya saben, para sus ratos libres, para que ustedes tengan, a la hora de buscar esparcimiento, entretenimiento y sobre todo cultura, porque en definitiva estamos hablando de cultura general local, pues aquí tienen esta otra propuesta. Tenemos una más, ¿no? Sí, y para terminar, en fin, bueno, Juan Pedro Cosano, que también es otro autor local muy conocido. Son palabras mayores, ¿eh?, Juan Pedro Cosano. Lo dejamos al final, sí, el abogado de los pobres, que, bueno, va a Jerez en el siglo XVIII, y, en fin, como antiguamente, pues, según el Estado Social, no se investigaba los asesinatos y demás, ¿no?, y como hay alguien que realmente sí que se preocupa de eso, ¿no?, y lo que se llama abogado de pobres, ¿no?, como ahora sería uno de oficio, por así decirlo, y como se encarga de que hay un, alguien que, en fin, acusan de un asesinato, tal, y él cree en él, ¿no?, y los demás, como es un pobrecito, dice, ah, pues, este mismo, ¿no?, con tal de que alguien pague por lo que ha pasado, y en cambio el abogado se preocupa de investigar y demás, y te trae ese Jerez del XVIII, y es, aparte de la historia en sí, que es interesante, es también ese viaje al pasado jerezano. Bueno, bueno, de abogado a abogado, ¿no?, porque estamos hablando, está en su materia, nuestro buen amigo Juan Pedro Cosano. El premio abogado de novela fue también en esa novela, sí. Una auténtica maravilla, bueno, pero esta es la propuesta, como decimos, para sus ratos libres, que me imagino que todavía les quedan algunos, porque quedan algunos días para el final del verano, pero, evidentemente, luego, durante el año, pues, también tenemos nuestro tiempo de esparcimiento. Pero llega la vuelta al cole, y yo, estando en una librería, pues, tengo que pedirle sí o sí a Margarita que, de esas pinceladas de consejos para papás, mamás, a la hora de que, de esa importancia que tiene, el que, paralelamente a la asistencia a clase, pues, los niños tengan un libro en sus manos, ¿no? No, hombre, sí, aparte de sus materias, la lectura se empieza ahí. Yo tengo ya padres que me han encargado en libros de lectura y, en fin, también lo típico de ortografía y demás, ¿no?, pero que el libro de lectura siempre, yo siempre lo tenía también con Malú cuando era niña, o sea, desde que recuerdo, vamos. Entonces, el libro, además, a día de hoy hay, todos los clásicos están adaptados también, entonces, si van a estudiar cierta época, pues, a lo mejor puedes meterte, yo qué sé, un ejemplo, el azarillo de Tormes, ¿no?, pero cuando solo lo leímos en el colegio era un poco más tocho, para un niño eso no es muy ameno, pero a día de hoy está adaptado. Entonces, a lenguaje y demás, con lo cual es muy actual, con lo cual es muy fácil para ellos, pues, el que les guste más, ¿no?, quiero decir. Deben los peques tener un libro de cabecera. Sí, yo creo que sí. Siempre entre manos, ¿no? Sí, además también, aquí vienen muchos y les hacen elegir, eso me encanta, porque no es una obligación, no es la lectura obligada del colegio, sino que ellos mismos, venga, eligen un libro, ¿no?, o sea, entonces ya ellos, también se sienten más como, te cuento una decisión, ¿no?, entonces. Claro, 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 dirigen a su gusto. Sí, sí, a mí lo que me hace gracia es cuando les digo el precio que preguntan, eso es mucho y le preguntan al padre o al abuelo, pues, no, todavía no entienden a lo mejor de cantidades. Bueno, qué bonito es que una librería como esta donde nos encontramos, Algarve Libros, pues, esté abierta para todos los públicos, todas las edades, y ellos vengan aquí con papá, con mamá, elijan, rebusquen y se lleven lo que más les llame la atención, ¿no?, que en definitiva es una forma de disfrutar también, es como ver una película. No, por supuesto, claro. Bueno, pues, Margarita, muchísimas gracias por todo una vez más. Por supuesto que volveremos porque aquí, siempre lo digo, estamos como en casa, estamos rodeados de auténticas propuestas para soñar, para dar rienda resuelta a nuestra imaginación, investigar, formarnos en definitiva, que de eso se trata, porque todo, 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 absolutamente todo está en los libros y todo, más si cabe, está en Algarve Libros. Margarita, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y nosotros vamos a continuar, amigos, en nuestro gazpachito de verano. Bueno, vamos a seguir contándoles más cositas. Tenemos más rincones a donde acercarnos y ustedes están invitados a venirse con un servidor. Continuamos, amigos, en nuestro gazpachito de verano y en el día de hoy yo también tenía especial interés en acercarme a Clínica Veterinaria Santo Domingo. Estoy aquí con Juan Pedro, Juan Pedro. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué hay? Juan Pedro, yo tenía especial interés en quedar hoy contigo y hablar contigo un poquito por dos motivos. Primero, porque, ya saben, estamos hablando de la vuelta al cole y nuestras mascotas también regresan un poco a la rutina. Ya dejamos, vamos dejando poco a poco atrás el verano y volvemos a la normalidad. Entonces, Juan Pedro nos va a dar ahora una serie de consejos que yo le voy a pedir de cara a aquellas personas que, como un servidor, pues tiene mascota en casa. Eso por un lado. Pero, por otro lado, hay que tenemos que hablar una vez más del dichoso abandono que padecen los peludos, ¿no? Y qué mejor que hacerlo teniendo aquí una muestra de una protectora como es Pepe Peludos. Jerez, sí. Jerez, ¿no? Pues cuéntanos un poquito, Juan Pedro, porque ellos desarrollan una labor importantísima, ¿no? Sí. Ellos son perros abandonados que, desgraciadamente, aparecen en las calles abandonados o los mismos centros subsanitarios los van recogiendo o simplemente los dueños, porque en circunstancias de la vida, pues no pueden tenerlo en casa y entonces pues acuden al centro. Y entonces estas protectoras, igual que otras, pues recogen estos animales. Animales que ya están un poco desahuciados. Tenemos aquí varios ejemplos, como este que venía mordido la oreja, bueno, venía el cuerpo por muchos sitios. Un animal que, si lo deja así, se hubiera muerto, porque no tenía... y ellos se hacen cargo de sus cuidados, después buscan personas. Aquí tenemos un ejemplo que son casas de acogida. La situación, por ejemplo, de este perro, ¿cómo se llama? Odín. Odín, de Odín, es que estuvo vagando bastante tiempo por las calles, me imagino, ¿no? Bueno, como la mayoría sí, están perdidos ahí, aparecen en carreteras. A lo mejor alguna persona se encuentra un perro así en la carretera, después un atropello, después de un accidente y no sabe qué hacer. Pues una manera, además del centro social y que lo recogen, pues ellos también de manera voluntaria se ponen en contacto con las asociaciones para dar acogida a estos perros. Y después, los cuidados y todo eso, bueno, nosotros colaboramos con ellos, haciéndoles un trato especial y poniéndoles en nuestra parte, nuestro trabajo para solventar esta situación, porque todo es voluntariamente. De hecho, tenemos aquí a tres voluntarias con las que voy a hablar a continuación, pero es una asignatura pendiente, Juan Pedro. Llega el verano y, ay, Dios mío, el abandono, seguimos sin concienciarnos todo lo que deberíamos, ¿verdad? Desgraciadamente, sí. Hay mucho abandono todavía. Todavía, en muchos casos, el perro pasa a ser a veces como un juguete que te cansas y lo dejas. Y el perro es un animal sintiente, tiene unos cuidados, una responsabilidad que nosotros las personas debemos de encargarnos, una vez que tenemos un perro, pues, hacernos cargo de esa responsabilidad. Muchas veces, pues, pasamos mucho y no encontramos todos estos casos. Yo me atrevo a decir que son seres vivos con sentimientos. Bastante. Y notan el cariño, el afecto y muchos se deprimen. Cuando los abandonan, te ves, además del estado en que esté sanitario, la herida, la frustración y el abandono, lo notan ellos. ¿Psincológicamente? Exactamente. Tienen como si fuera una depresión y la falta de cariño. Algunos están muy unidos a sus dueños y el verse en una situación solo, la verdad que lo pasan mal, lo pasan mal. Y se nota cuando llegan que están deseando como de que les des caricia y son muy agradecidos. Los perros de estos abandonados, así, cuando te los llevas a casa, notas el cariño que muestran que es exagerado. Estas tres amigas que están aquí con nosotros son personas que tienen estos perros ahora mismo en acogida, ¿no?, durante un pequeño periodo de tiempo. Claro. Se intenta que sea lo más corto por si sale una persona que los adopte. Estos perros se anuncian por Facebook, se anuncian por redes sociales y hablando de las características, cómo son, para fomentar la adopción. Entonces, ellos son casas que voluntariamente los tienen mientras no encuentran un hogar definitivo. Entonces, allí ellos les van dando su parte de cariño y su cuidado y la verdad que mira cómo están. Bueno, hay que ver. Bueno, ellos notan el cariño, pero también notan el fresquito del suelo de aquí, de la clínica, que están aquí a sus anchas. ¿Cuál es tu nombre? Rocío. Rocío. Rocío, buenas tardes. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Odín. Él es Odín. Odín. ¿Qué raza es? Odín está catalogado como Dogo Argentino. Lo que pasa que, bueno, puede ser Dogo Argentino, puede ser un boxer trompetero, puede ser muchas cositas. Pero está catalogado como Dogo Argentino. ¿Y años qué tiene aproximadamente? Entre cuatro y seis, ¿vale? Porque Chipao está desde hace cuatro años, pero es verdad que por los dientes y demás, aquí el experto no lo dijo, puede que tenga unos seis añitos. ¿Cómo es Odín? Odín es un encanto. Odín, aparte de este, aunque esté catalogado como un PPP, que es perro potencialmente peligroso, Odín, yo tengo cuatro gatos y a mi perra salsa. Y sin problema ninguno con ellos, ni con niños, ni con personas. Además de haber recibido la paliza que recibió de otros peludos, él no tiene resentimiento ninguno hacia ningún animal ni hacia el ser humano. Es decir, es un ejemplo para nosotros los seres humanos. ¿Y Odín está buscando un hogar? Odín está buscando un hogar. Yo lo tengo como casa de acogida, mi pareja se lo quedaría encantado, pero nosotros ya tenemos nuestros animales y lo que yo quiero seguir siendo es casa de acogida. Poder seguir ayudando a otros animales como Odín a que encuentren un hogar definitivo, porque se lo merecen. Bueno, pues a ver que yo vea a Odín, Odín. ¿Cómo estamos? Bueno, tú estás ahora en la gloria. Tú estás ahora en la gloria bendita. Odín quiere un hogar y se lo tenemos que dar. Así que ya saben ustedes que si ustedes están interesados en disfrutar de la grata compañía de Odín, ahora es el momento. ¿Qué tendrían que hacer los interesados e interesadas? Se pueden poner en contacto con la asociación Pepe Peludo mediante Facebook y si no, también nosotros en la clínica también podemos facilitarles los datos así por teléfono, pero mediante las redes sociales ellos difunden bastante y es fácil encontrarlos. Simplemente poniendo Pepe Peludo aparece... ¿Con tres P's? Con tres P's. Pepe Peludo, Jerez. Estupendo. Bueno, pues ya lo van sabiendo ustedes. Les hemos presentado a Odín, pero vamos a presentar a nuestros otros dos invitados e invitadas. Me voy a poner por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Vero. Vero. Vero, tú también estás haciendo funciones de casa de acogida, ¿verdad? Ayudamos en lo que podemos. ¿Y tu nombre es? Aynara. Aynara. Vale, o sea, que tenéis acogida doble, ¿no? Oye, ¿y cómo, en qué momento decís vosotras, oye, vamos a acoger mientras no aparecen personas que quieran adoptar a estos animales? Vimos un vídeo de ella primero y nos dio mucha pena porque se parecía a una peza que teníamos nosotros, la baza llama igual, Lola. Y ya llorando esto y nos hicimos un contacto de Pepe Peludo y ya la cogimos. Vale. Vale. ¿No significa pequeño trauma para vosotros cuando encuentran un nuevo hogar y tenéis que despediros de ellos? Sí, y nos cuesta, ¿eh? Y nos cuesta, porque se le coge mucho cariño. Claro, pero la satisfacción también. Y es como si fuera uno más de nosotros, vamos, con nuestros perros y… Porque ¿cuánto tiempo llevan ellos con vosotros? Ella lleva poco, ella llevará unos tres días o cuatro, ella lleva ya unos cuantos meses, sí. Ella es mayorcita, ella tiene 13 años. ¿13 años? Ella. ¿Y cómo se llama ella? Ella Lola. Lola. ¿Y él? Ella… Ah, ella también, ella. Eloís. Eloís, Eloís. Mira, Eloís está ahí, vamos, no, la gloria bendita no, lo siguiente, está al fresquito y ella es Lola. Sí. No, Lola, con 13 añitos, fíjense ustedes, y además lo feliz que podríamos ser con ella. Bueno, es que aquí todos vienen, vienen, mira, fíjense ustedes, qué cariñosa, con 13 añitos, tan solo, porque hasta 15, 16 años perfectamente, ¿verdad, Juan Pedro? Sí, los perros, mientras más mayor de tamaño, las edades son más, duran menos, digamos, 15, 16, puede ser una edad. Los perros más pequeñitos viven más, eso va inversamente proporcional al tamaño. Mientras más mayor sea en tamaño, menos años tiene de supervivencia. Pero vamos, pero expresa el mismo cariño con esa edad que con Chigurillo. Que podemos, tenemos la posibilidad de hacer muy feliz durante estos dos próximos, tres próximos años a nuestra amiga Lola. Y él era Eloís. Eloís. ¿Y Eloís qué tiempo tiene? Ella entre 6 y 8 años también ha calculado el mambo. Entre 6 y 8. 6 y 8. Y también muy noble, ¿verdad? Sí, ella está malita, ya tiene problemas cardíacos. Que sí. Pero bueno, que lo importante es, Juan Pedro, la labor que podemos realizar, una labor muy humana, ¿verdad? Que nos puede reconfortar muchísimo. Nos da una satisfacción y nos reconforta bastante. Porque sientes que haces algo por muchos animales, en general por la sociedad, porque estás ayudando a animales que pueden, desde provocar un accidente, desde cualquier cosa, pues estás ayudando. Y después el cariño que les da y el quitarlo de las situaciones de donde aparecen. Bueno, pues aquí tienen ustedes, pero no son los únicos, desgraciadamente. Hay más, más perritos, ¿verdad? Y bueno, qué bonito es que de aquí, desde ya, salieran personas queriendo adoptar alguno de estos ejemplares o otros con los que cuenta la protectora. Exacto. Yo quería hacer un pequeño inciso en cuanto a, le has preguntado a mi compañera si no nos cuesta las casas de acogida dejarlos ir a otro hogar. Si nos cuesta mucho trabajo. Pero yo siempre digo que prefiero sufrir yo a que sufran ellos. Es darle una oportunidad. Nosotros seguimos en contacto con los adoptantes, vemos que están bien y vamos dando oportunidades a otros perretes. A nosotros nos duele, pero nosotros somos racionales. Sabemos lo que pasa, que van a otro sitio, que mantenemos el contacto. Ellos no lo entienden. Entonces, lo que siempre digo es que prefiero sufrir yo uno o dos días como casa de acogida. Al llevarlo a un nuevo hogar a que sufran ellos toda su vida en un chenil, que eso es lo importante. Qué bonito. Bueno, pues ese es el mensaje. Ellas hacen una labor extraordinaria. También nuestro amigo Juan Pedro, desde aquí, desde Clínica Veterinaria Santo Domingo. Y ahora tan solo faltan ustedes. Si ustedes quieren dar ese paso y decir, venga, me lío la manta a la cabeza y me llevo a uno de... ...amplío la familia. Un miembro más en la familia con uno de estos ejemplares, pues sería una auténtica maravilla. Desde aquí hacemos el llamamiento y en redes sociales 3P, Pepe Peludos. Exacto. Bueno, pues lo dicho. Muchísimas gracias a todas. Enhorabuena. Y Juan Pedro, yo me voy a quedar contigo porque ahora, en nada, vamos a hablar un poquito de esos consejos, amigos, para este mes de septiembre, para este nuevo curso que ya arranca, consejos para nuestras mascotas, las que conviven con nosotros en nuestro propio hogar.